Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana y como podés estar viendo en el título del video hoy voy a estar recreando el maquillaje de esta diosa del Olimpo griego, Ariana Grande y como también sabrán, en dos días va a estar tocando acá en Argentina así que me pareció como el momento como ideal para hacer, ¿no? un maquillaje sobre ella así que sí, es como su clásico maquillaje de todos los conciertos, casi diría diario porque su gusto en el maquillaje está como muy definido, que son los ojos bien definidos con un delineado las pestañas así, un labial nude y el iluminador que esté como ahí brillando así que sí, espero que les guste mucho y ya vamos con el video bueno, yo ya terminé de ponerme el primer y ya también me hice las cejas de antemano así que ahora vamos a pasar directamente a la base porque, ¿saben? eso lleva como mucho tiempo y la verdad, entonces yo creo que es como más dinámico allá hacerlo y pasar a los pasos importantes del video y es más que nada por eso que lo evito mostrar porque creo que queda como muy repetitivo y es como siempre lo mismo entonces voy a ir aplicando la base con la esponjita porque creo que me quede como ese acabado como flawless que tiene Ariana obviamente ustedes pueden usar la base que ustedes quieran ahora voy a ponerme corrector y lo voy a pasar a aplicar en los lugares donde quiero que corrija y que ilumine y voy a aplicármelo como siempre, lo aplico en forma de triángulo porque es la forma en la que más me gusta aplicármelo a mí pero obviamente ustedes pueden aplicárselo de la forma que quieran voy a aplicarme también en los párpados para empezar a trabajar con los ojos ahora voy a pasar a sellar los ojos y voy a retocar con el dedo un poco las líneas de expresión porque no queremos que se nos marquen, obviamente, pero si ustedes obviamente quieren que se les marque no hagan nada directamente voy a mirar para arriba y voy a sellar y con una brochita para polvo voy a sacarme el polvo y voy a esparcir un poco el polvo que habrá quedado por ahí y lo voy a esparcir por la cara porque no me quiero espolvorear la cara yo no soy de ponerme mucho polvo en el resto de la cara porque no sé, me siento muy como... ¿vieron cuando pones capas y capas y capas y capas y capas y como que la cara te queda? ahora con un polvo para bronzer vamos a marcar las facciones que tenemos que Dios nos regaló porque la base, como ya bien sabrán, roa mucho como la forma de la cara así que vamos a ir definiéndolo muy bien además porque a nuestra nena Ariana les gusta tener la cara bien definida entonces obviamente no vamos a ir en contra de ella ella es una reina y ahora con un bronzer y voy a estar usando la brocha de abanico voy a ir agarrando producto para ayudar a darle como ese efecto más definido a la cara siento como que le ayuda a mezclar muy bien con la cara el polvo del contorno porque a veces queda muy marcado y la verdad que no me gusta que quede muy fuerte y además con esta brocha tan grande y así como tan colchonadita y así nos va a ayudar mucho como a mezclar los productos y que no haya ningún tipo de líneas y que quede todo bien perfecto y bien difuminado y como que bien marcado no sé si pueden notar vamos a contornear un poco la nariz porque yo por lo que veo siempre tiene como la nariz bien definida y es un paso como primordial como para todos, ¿no? porque para qué les voy a mentir si sí y ahora para definir un poco más lo que sería la línea como del contorno voy a pasar un poco de la esponja con un poquitito de polvo translúcido y voy a dibujar como esta pequeña línea como para ayudar a definir un poco más ahora el maquillaje de Ariana está como muy definido es un maquillaje como fijo, lo que le queda bien y me encanta porque como que define bien como su personalidad que es como elegante, siempre clásica y es un buen delineado bien grueso y unos labios nude así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy así que es súper fácil lo primero que voy a hacer es poner un color de transición en el ojo y difuminarlo muy pero muy bien porque como va a ser casi el único trabajo de sombra que vamos a tener queremos que esté medianamente bien y ahora puse como un marroncito un poquito más oscuro sobre el color que pusimos y también voy a difuminar y difuminar ahora el delineado en Ariana es como crucial es sí o sí, siempre entonces vamos a hacer un cut eye súper como grueso y bien definido en nuestro ojo entonces sí, una vez que ya tengo definido el ojo voy a mirar frente al espejo y voy a seguir como donde seguiría la línea de mi pestaña como para no hacer en cualquier lado la línea ahora vamos con el tema pestañas vamos a querer aplicarnos unas bastante bastante importantes de tamaño porque harían los ojos, la mirada bien todo bien claro y con el color marrón más oscurito que pusimos en la cuenca voy a pasarlo en la línea de pestañas de abajo voy a delinear un poco la parte interna del ojo pero solo hasta la mitad eso nos va a ayudar como a abrir un poco más la mirada ahora con un delineador de labios voy a ir delineando mis labios y voy a rellenar como esa partecita que tiene en la parte de arriba de mis labios porque Ariana tiene como los labios como en una forma redondeada entonces yo también quiero tener la boquita redondeada voy a poner este labial de Maybelline que es como en un tono rosita pero no me gusta igualmente como que queda solamente lo quiero como para dar como brillo creo que lo voy a ir logrando de a poco el color que quiero y ahora porque no me gusta como queda en mate voy a hacer de vuelta el de Maybelline y esto lo que tiene esto lo que tiene es que el labial es malísimo o sea la duración es casi nada pero lo que tiene es que como que da ese efecto de rellenar los labios o sea rellena como esas grietitas como que ayuda a que quede más yo quería como algo más tirando a lo marrón que a lo rosado pero igual está lindo es que acá no lo capta como acá entonces eso es como un gran problema y bueno se me está yendo la luz así que vamos a hacer esto rapideño ahora vamos a hacer el cabello y lo que vamos a tener que tener en cuenta es este tamaño de nuestra nariz transportarlo acá y hacer como una raya y después de este lado lo mismo bueno ya como que me dividí esto fuera de cámara porque si no que densa se va a poner la cosa entonces con este pedacillo de cabello que ven aquí vamos a hacer una trenza relieve una trenza francesa creo que también se le dice que es cuando la trenza se hace al revés de lo que comúnmente se hace tengo varios videos de peinados haciéndolo así que lo voy a dejar en la cajita de información pero simplemente lo que vamos a hacer es ir trenzando hoy que es esto vamos a agarrar esta primera sección y vamos a dividirla en tres y vamos a ir trenzándolo puta madre que no se nos vayan mezclando los pelitos intrusos vamos a ir trenzando trenzando y vamos a hacerlo como hasta casi la mitad de nuestra cabeza ahí va a empezar la colita y esto tan feo que ven ahí es mi flequillo y vamos a agarrar una colita en preferencia que sea de nuestro color de pelo no esto o sea agarren algo opuesto a esto lo que voy a hacer es una especie como de media cola y vamos a agarrar nuestro pelo todo así y voy a dejar esta parte de acá allá arriba up to jesus como diría mi ídolo Patrick Star a nada que ver vieron esas conversaciones que tenés cuando te estás peinando y vamos a intentar que quede lo más prolijo posible yo ya tengo el pelo peinado entonces vamos a intentar vieron que así estás normal y así es que estás como uh que tensión es tipo como los peinados del alispósito vieron y ahora para que quede bien hecha la cosa vamos a peinar muy bien todo esto entonces donde cuando ya nos guste como va quedando esto vamos a atar obviamente y vamos a empezar a hacer así abrirlo como palmerita y vamos a agarrar obviamente un pedazo de nuestro cabello y vamos a pasarlo todas las veces que sea necesario por alrededor de nuestra colita al mejor estilo simoneta cuando ya lo tengamos bien atorado vamos a abrirlo bien seguramente decepcionado a Ariana perdón Ari si estás viendo esto yo sé que siempre ves mis videos me he olvidado vamos a aplicar mucho porque a Ariana le gusta su iluminador bien puesto bueno me puse los anteojos porque directamente no veo nada ahora vamos a ir a la parte como what the heck que es eso que te has puesto hermana bueno vamos a ponernos estos aritos como aritos de metal yo los conseguí en un gotillón porque creí que ahí se conseguían y bueno había entonces vamos a abrir los anillitos los vamos a abrir y vamos a ir poniéndolo justo donde pusimos donde nos hicimos la trenza vamos a cerrarlo no obviamente y como ya que estamos voy a ponerme un gloss encima espero que les haya gustado muchísimo este video si te gustó tanto como a mi no te olvides de dejarme tu me gusta tu suscripción y nosotras nos vemos en el siguiente video